La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha firmado esta mañana el acta de entrega de los nuevos vehículos híbridos que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha adquirido para la Policía Local de la Capital. La Policía Local de Ciudad Real que hace un trabajo estupendo, un trabajo por la seguridad de los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que ya hace tiempo que vienen reclamando un cambio en los vehículos que estaban utilizando. Porque con unos vehículos en condiciones no solo atenderán mejor a los vecinos y vecinas de Ciudad Real, sino que ellos también estarán seguros. Con ello quiere velar por la seguridad de la Policía Local para que tenga las mejores condiciones a la hora de prestar sus servicios a la ciudadanía. Se ampliarán en otros dos vehículos la flota existente, una docena, con la que cuenta la Policía Local. Los vehículos ya se pueden utilizar puesto que están adaptados para acoplar todos los equipos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Tienen un sistema de doble energía, energía eléctrica y energía por combustión interna, 120 caballos, más de 1.700 centímetros cúbicos y vienen preparados para la labor policial. De manera que desde ya se pueden empezar a utilizar para acoplar edilómetros, para acoplar todos los equipos que son necesarios para realizar nuestros trabajos. En total supondrá una inversión de unos 50.000 euros. La idea comenzó con el anterior equipo de gobierno y el otro lote que faltaba por licitar se ha adaptado a las necesidades policiales.